Autoridades nacionales confirmaron que para los próximos días habría novedades con relación al acuerdo automotriz. De acuerdo con los documentos de propuestas, el gobierno abogará por no incluir la reducción gradual de la importación de vehículos usados, como lo exige en Brasil y Argentina. El consultor Sebastián Hacha señaló que el Poder Ejecutivo debe decidir cuál es el modelo de país que traerá mayores beneficios económicos. Indicó que la inversión de las empresas autopartistas que operan bajo el régimen de Maquila, haciendo 500 millones de dólares en los últimos años. Aquí creo que no hay mucho que nosotros desde Paraguay podamos aportar en el sentido de que Brasil, y de esto yo les hablo años, dos, tres años aproximadamente, Brasil viene solicitando al Paraguay el tema de cerrar la importación de vehículos usados por una cuestión que afecta directamente a su mercado. O sea, Brasil ha cerrado una fábrica de Volkswagen hace poco porque no pudieron vender 5.000 vehículos, y aquí entran vehículos de más de 10 años de antigüedad en un número de 66.000, por ejemplo. O sea, los números son absolutamente asimétricos. Y en ese sentido hay una decisión que el gobierno paraguayo va a tener. ¿Cuál es el modelo de negocio que genera mayor valor agregado al país? Un modelo de negocio que tiene 400 empleados en IPS, o un modelo de negocio que genera 12.000 puestos en IPS, que genera un posicionamiento de un conocimiento de industria nacional a futuro. Nosotros podemos hacer autos, podemos hacer aviones. Embraer empezó así en el Brasil. O dedicarnos a una simple importación de bienes de consumo que finalmente lo que genera, sí, genera movimiento de la economía, pero genera finalmente un gasto que muchas veces hasta se convierte en un peso para la economía nacional. H. indicó que autoridades del vecino país difícilmente concedan la exclusión del punto que contempla la reducción gradual de importación de vehículos usados. Hay un modelo de país que se juega con esto y que el gobierno nacional va a tener que tomar una decisión al respecto. ¿Parece que Brasil va a ceder en algún punto en lo que hace justamente la importación? Yo creo que no. Yo creo que sí. Bueno, de hecho ya se dieron en el tema de la progresividad, ir bajando progresivamente hasta llegar a cero en un plazo de cinco años. Y creo que eso es absolutamente viable. Aparte también decir que toda la mano de obra que se genera hoy en día dentro de ese rubro va a ser reabsorbida. Va a ser absorbida en el rubro de camiones si es que nosotros aportamos más a Brasil, va a haber más trabajo para camioneros. Si nosotros importamos vehículos o tenemos más usados a partir de los cero kilómetros, los talleres, choferes y vendedores de repuestos van a tener también trabajo. O sea, es muy tramposo el argumento de que en realidad aquí se va a quedar gente sin trabajo. Yo creo que hay que apostar a la industrialización. Es el modelo de país que siempre dijimos que queremos tener. Y bueno, va a quedar en manos del gobierno finalmente ver cómo se decanta esta situación. En el mes de julio, la Receita Federal de Brasil comunicó que para las autopartes con certificado de origen de Paraguay se aplicará la tarifa externa común del Mercosur, es decir, un tributo de 16% de arancel, medida que finalmente no fue aplicada.